ay maría purísima padre sin pecado concebido hijo me extraña padre si no 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 me haga ese coro aquí que se va a la cuenta el monaguillo y la moja que no me haga esto no me haga esto solo nada padre padre ayer me saqué me saqué 30 mil pesos en la lotería y me fui para allá para la otra parroquia ese padre se lleva a carlos ahí bailamos brincamos hicimos un sancocho y hasta triple llamamos mujeres triple pero hijo eso es un pecado demasiado grande mira vete para mí oye para que tú te limpies vete para tu casa reza 70 de maría y 800 padres nuestros y que sea la última vez que tú hagas eso el que llama la tripe la mujer no irte para otra parroquia es que tú eres de aquí no me hagas eso no me lo haga no me hagas eso que tú eres de aquí